No existe en el mundo ningún humano capaz de analizar completamente un sistema de voto electrónico. Mirá, encontré esto. Estos son los detalles de lo que encontré. No respetaban los derechos fundamentales de la ciudadanía en un país democrático. Hay una opacidad enorme en el proceso de emisión del voto. Si no tenemos libertad para elegir a nuestras autoridades, evidentemente el sistema fracasa en su esencia. Estamos hablando por sistema de voto. Un sistema que no puede ser fiscalizado por el resto de los ciudadanos, que es el valor fundamental del voto. Se necesitan saberes mucho más precisos para saber qué es lo que la computadora está haciendo. Cuando hay plata de por medio y cuando hay billones de dólares por medio, se torna más difícil la confianza. Produce una especie de alienación del acto de votación. Porque no hace falta que yo sepa por quién votaste. Alcanza con que vos creas que yo sé. Y cada vez que aumenta el sistema electrónico en la votación, disminuye el grado de certeza que tiene el voto. Porque la verdad que vos no podés demostrar que vos ganaste, porque las fallas están. Y lo que tenía que salir al aire es que la máquina funcionaba bien y que nadie tenía que tener miedo. No era un desafío técnico, era un problemón político. Este sistema no fue ni auditado ni peritado por nadie. No solo no es la solución, sino que es una optimización de un sistema clientelar. Un sistema de voto electrónico es, en buena medida, una caja negra. Un sistema de voto electrónico es, en buena medida, una caja negra.